Paz y bien, queridos amigos de Pax Televisión, les saluda fraternalmente con mucha saliva en la boca por mis glándulas. Fray Darío Mazurek, ¿por qué esta saliva? ¿Por qué mis glándulas explotan? Porque el Evangelio trata de la comida. Trabajen no por el alimento que se acaba, sino por el alimento que permanece para la vida eterna. No sé si ustedes saben los que viven fuera del Perú, pero los que son peruanos y los turistas que alguna vez vinieron aquí, seguramente se dieron cuenta que la comida peruana es muy rica. El Perú llegó a ser el mejor destino culinario a nivel mundial seis años consecutivos. 82% de los turistas que vienen aquí consideran este país como destino culinario, uno de los mejores del mundo. A ver, estoy hablando de la comida, de los ricos platos, del ceviche, del tiradito, etcétera, etcétera, de la comida criolla, uff, el papa o la bancaína. Pero, a ver, Jesús dijo que no debo preocuparme por esta comida. Entonces, ¿por qué debo preocuparme? Tal vez según la clave de Juan Pablo II, que cuando vino a Vía el Salvador dijo, les deseo que nunca tengan hambre de pan cotidiano, pero que siempre tengan hambre de Dios. Y en sintonía con estas palabras se pueden tener mejor las palabras de Jesús. Simplemente debemos preocuparnos, no por el alimento que dura un día como el maná en el desierto, sino debemos preocuparnos por el alimento que perdura para la vida eterna. Debemos pedir a Jesús que nos siembre de este pan. Es que con la comida, con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestra alma, es así que es como una moneda de dos caras. Una moneda es esta que debemos alimentar nuestro cuerpo, mientras que, segunda cara de la moneda es, debemos alimentar nuestra alma. Sucede que nuestro cuerpo viene robusto, como el mío 3XL, como si sufriera de bulimia, pero mi alma muy anoréctica, porque no la alimento. Preocupémonos por el alimento que perdura para la vida eterna, por el cumplimiento de la voluntad de Dios, por la Eucaristía. Sin olvidar que debemos confiar en Dios, porque Él es amor.